Estos ciudadanos de correcta moralidad sentían sinceramente que el progreso solo podía conseguirse controlando los impulsos depravados de las masas. No soy bueno y a veces se me va pero me controlo pero si quieres lanzar tu la piedra me da igual deja que me vaya del altercado que me pierda no tuve nada que ver con lanzamientos de botellas y con cualquier tipo de violencia te juro que mi vida es la paz aunque a veces se me va e imagino cosas pero nunca fui el primero, nunca, nunca, a veces imagino cierta, sangre inmovida, acumulo maldana a algún sitio de mi cuerpo porque a veces sale comidas crudas imposibles de digerir son como los caudales de los ríos de mis vidas desbordándose acaricio los pinchos de los clavos de la cama del fakir con la lengua y me concentro en viajar con mi máquina del tiempo al pasado a lo de antes, el ser el rinoceronte, el cuerno de diamante y atravesar la sonrisa de hiena me llena supuesta justicia, cáncer para el asesino y similares sentencias abrazos al re inclinable aún, a una cultura nueva, mundo original no imaginado algún machango tiene los comodines y los guardo y nadie lo sabe pero los hay partidas trucadas y potencias, asegúrate siempre con quien sea de que no te timan, altibajo los suburbios acumulan las chipas de arte que tumbaran al mundo, relajo la parte más física de mi, ánimo para sobresentir el placer, dolor, la nada la amenaza columpiándose de la mano con la esperanza, el todo conjugado para ver lo más claro contradicciones, residuos, todos estos plasmados en un encuentro de sonidos son una porción de un órgano físico interior, aislado desde los comienzos pero conectado de alguna forma a un aparato extraño que nos deja reproducirnos el misterio puede que te rediente el puto cráneo ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! La marihuana transportada por marineros caribeños Entre tanto la marihuana transportada por marineros caribeños llegaba a ciudades portuarias como Nueva Orleans Conocida como Porro, Té o Canuto era popular entre los aficionados al jazz porque hacía que la música sonara mejor Desde aquí, los músicos la llevaron Missisipi arriba, a los centros urbanos del norte La marihuana transportada por marineros caribeños